Mejor que ser un criticate Si me gustan las canciones de amor Y me gusta que son la de ferinado nuevo No quiero criticar, solo quiero ser un enfermero Si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante Y si andas a la luna y perdes la vida en un instante Si luchaste por un mundo mejor Y te gustan esos raros de nariz nuevo No quiero ver un montón, solo quiero ver al enfermero Tengo un poquito de amor, no quiero un poco Quiero algo de avanzar, no quiero un loco Apaga el televisor, solo que me gusta es gritar Desenchufe al cable de un parate El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delicante Me gustaban las canciones de amor Me gustaban que son la de ferinado nuevo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.